En tu corazón lea, se falta un mes rato Para ti lo que en las sombras, si ven ahí a ti En mi corazón le hace falta tu expresión Para revivir mi voz y así sentir Fuiste una feliz luz Hasta que desperté Y es salir de tu infusión A mi corazón le regalaste una extensión A mi corazón le ocultaste su aflicción Y este corazón no aguanta ni un segundo Fuiste tan veloz Hasta que desperté Mendo el viento en tu estandor Y es salir de tu infusión Fuiste tan veloz Fuiste tan veloz Hasta que desperté Que desperté Que desperté Que desperté Y es salir de tu infusión 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 Y es salir de tu infusión